Nos encontramos con la hermosa Carlita Cornejo, la conejita ¿Qué más conejita? Hola de nuevo, estaba aquí, me lo comí, la abuelita ¿Chupete? Sí, es que me encanta el chupete y me comí la abuelita ¿Le encanta el chupete? Solo me quedé con el palito en la boca ¿Con el palito? ¿Te gustan bastante los chupetes? Yo tengo muchos palitos en mi casa Yo no los voto, yo los voy a coleccionar Todos los palitos que me como ¿Y tiene bastantes palitos que se ha comido? Tengo docenas, millones Y este es un palito Ustedes tienen un palito por ahí para comer Sí, ahí tengo uno para ver si se come Ya, porque me da bolito, es que me encanta ¿A los palitos o a los chupetes? A los palitos A los palitos y chupetes, pues Porque me como la abuelita ¿Y queda el palito? Y queda el palito, entonces yo los colecciono Ay, a Carlita, se ve bien estas motitos, se las ve sexy, Carlita, ¿eh? No quiere que yo le haga una sesión aquí de foto A ver, a ver, hagamos una sesión ¿Imagina eso? Que yo soy así con un traje, así como de conejita Miren, esa es Carlita ¿Sí? Sí, ahí como que se me cae algo así Esa Carlita Sí, la mirada, nunca debe faltar así El palito aquí hay Enamora, Carlita, usted con esos movimientos, ¿eh? No miembros Yo me he enamorado como tres veces ya Con esta cuarta Esa es la cuarta vez que lo enamoro O sea, es cuatro veces que me he enamorado de Carlita Pero yo no voy a poner ni dormir hoy día Ya no es culpa mía, o sea, ya es la belleza que uno tiene Sí, es verdad Con la sonrisa también más que todo, una sonrisa hermosa Ay, gracias Y medio chinadita también Así como virgencita, así Sí, no, nada, no me he enamorado Oiga, pero yo quiero, aparte de estar aquí en esta moto Ya Yo quiero que usted me enseñe, yo no sé ¿Quiere que yo le enseñe a manejar moto? Sí Yo le enseñe a manejar moto Porque a mí me gusta que usted me cargara Y yo atrás de la moto así con un nido, así así No, pero mejor yo le enseño Entonces cosas que usted va manejando Y yo voy atrás suyo Ah, bueno, también que usted me guíe Yo la voy guiando como usted va manejando Usted como que me abraza así Y me lleva por detrás Claro, la voy a abrazar Ahí está ahí A mí me gustan así las motos que tienen sabor Escuchen, y si no, estamos mal Le da frito en la moto No, no, en el carrito que está ahí Ah, también Se le puede seguir a manejar Nos perdemos por ahí Pero o sea, yo tengo una fantasía ¿Qué fantasía tiene? Hacerle un amor En la moto No pasa nada ¿Y tú como usted? Le ponemos la doble pata y lo hacemos ahí ¿Y cómo, cómo es eso? Mira, ahí tiene otra patita aquí abajita Esa que está allá ¿Allá? Esa la bajamos, la paramos ahí Esa ahí la ponemos ahí Yo me subo ahí Y atrás subo Yo creo que usted me cumpla Este sueño A ver, déjeme ver Déjeme ver más o menos A ver, miren, miren Le explico A ver Sí, sí O sea, yo me subo aquí ¿Ah, sí? Así Así Yo le subiría por el lado de acá O sea, así como después Sí, así Nos quedamos así Eso no quiero hacer Porque esa es mi fantasía ¿Qué fantasía? Sí Hagámosla Entonces no sé, vamos Pero aquí hay mucha gente Es que mucha gente Vamos a la playa Vamos a la playa Así en oscuro Ahí 5 o 3 de la mañana Ay, no, ya me dieron Vamos 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 Bueno, nos vamos Entonces en el próximo video Van a ver con Carlita Lo que vamos a hacer Nos vemos Sí Eléctrico